Esta semana primero nos vamos a ir a Santelmo a disfrutar del buen tango. Después vamos a ir al cine a conocer la historia de vida de uno de los argentinos más importantes del mundo. Por último vamos al Festival de la Bienal, que está desparramado por toda la ciudad. Todo esto en los recomendados de En Casa no me quedo. Pista Urbana es un espacio ubicado en el barrio de Santelmo, donde siempre hay algo bueno para ver. En esta oportunidad te recomendamos Miguel de Caro y Cuarteto, que con su reciente formación continuará estrenando repertorio. Incluirá tangos, milongas, además de otras músicas rioplatenses como el candombe y algunas piezas folclóricas. El viernes 21 a 30. El Padre Jorge es la película que trata la vida de Jorge Bergoglio desde su adolescencia, momento en el cual descubre su vocación religiosa, hasta que es elegido como el nuevo papa en el cónclave de 2013. Para contar esta historia se eligió a un actor de lujo, Darío Grandinetti, quien junto a la actriz española Silvia Abascal y un importante elenco, interpretan el guión basado en el libro de Elisabetta Piqué. Desembarca en la ciudad lo mejor de la escena emergente actual. Esta semana es el Festival de la Bienal, que va a contar con la obra de las nuevas generaciones de artistas, entre 18 y 32 años, que producen el arte aquí y ahora. Pero no solo eso, artistas consagrados acompañan este camino y participan. Entre ellos te vas a encontrar con Juana Molina, Octafonic y El Cuelgue. A estar atento, no te lo podés perder. Salí, paseá, disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo, en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias!